San Carlos es un municipio ubicado en el oriente antioqueño. Abundantes bosques no intervenidos y ecosistemas estratégicos enmarcan el trabajo diario de sus moradores que adornan las montañas de verdes interminables. Sus múltiples riquezas y su ubicación estratégica fueron las razones que dieron inicio a un capítulo de hechos violentos en una historia marcada por el desplazamiento, las pérdidas y la resistencia. Entre 1965 y 1977, la construcción de la infraestructura hidroeléctrica en la región sería el origen de una forma de desplazamiento denominado por la población como negociado, dado que se produce a través de distintas formas de presión con las que se obligó a los sancarlitanos a vender sus tierras, abriendo campo al megaproyecto hidroeléctrico. Esta es la primera manifestación del desplazamiento forzado que se registra en la memoria de los habitantes de la región. Entre 1978 y 1985, San Carlos vería amenazados, desplazados y muertos a sus primeros líderes cívicos, dando como inicio una larga estela de acontecimientos violentos que buscaban erradicar su tejido social y sus iniciativas de organización, mal vistas desde diferentes sectores de la región. En la década de los 80, las FARC y el ELN se anclarían en el territorio, que a finales de los 90 sería objeto de disputa entre los dos grupos, que desde distintas perspectivas orientaron sus acciones de guerra y sus formas de relacionarse con la sociedad civil y la institucionalidad. 1998 marcaría un nuevo momento en la vida de San Carlos. El bloque metro de las Autodefensas Unidas de Colombia ingresaba al territorio desde el Magdalena Medio para erradicar a la guerrilla a sangre y fuego, amparados por el silencio y la omisión de las autoridades que terminaron convirtiendo a la población en sus objetivos militares. Esta fue una estrategia basada en el miedo, en la que los sancarlitanos fueron sometidos a la desaparición forzada, las muertes selectivas, las órdenes de desalojo, las extorsiones, el despojo de bienes, los retenes, los bloqueos, el confinamiento y los campos minados, hechos descritos en los cuadernos de la guerra, en las listas de la muerte. A esta hora ya no podía haber misa, porque estaba solo, 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 completamente solo, cuando de allá de esas montañas, un grupo armado empezaban a disparar hacia acá, entonces todo el mundo desfaurido se escondía, y era una orden de que nadie podía salir a la calle, aquel que saliera a la calle era objetivo militar, ¿de quién? del armado que estuviera en la calle, mataban por sospecha. Nosotros nos prohibieron bajar a San Carlos, cuatro años que no podíamos bajar, me tocaba ir a Granada a mercar, y tocaba llegar a Granada y en la misma escalera que me venía, venían los matones ahí, y ahí en el alto de la cruz, en el Carmelo, tumbaban dos o tres unos en el mismo carro. Ya cuando cesaron los disparos, yo ya salí, y ahí fue donde lo aterrador, porque ya empezamos a ver la gran masacre, que eso sí es como lo peor de una película de terror. En esa masacre cayó mi niño de 17 años. Ya se vivía un miedo, un terror, seis de la tarde ya todo el mundo estaba acostado, se acostaban con los tenis, con la ropa, esperando de que ya llegara el grupo armado a sacar la gente, para ver si tenía uno la oportunidad de escaparse. El ejército cogía a la gente campesina de las estancias de Panela, desde los lados de San Carlos, los traían caminando por los lados de Samaná, Peño Grande, y se los entregaban aquí las autodefensas, y por ahí a 20 o 30 minutos los acribillaban. Y los hacían pasar como guerrilleros. Yo era minero. Me mantenía por allá en el río del Samaná, mineando, sacando ahorita. Cuando estaba trabajando, cuando menos pensaba, bajaban muchos cadáveres por ahí, medio punteaba el río así, o sea, se crecía un poquitico, y una vez bajaban dos, tres personas, gente conocida, que la tiraban de dos lados de San Luis. Nos tocaba elegir a un lado o al otro, morirnos o desaparecer. Poco a poco se fue cerrando este círculo, y en cuestión de, creo yo, dos años a lo máximo, de estar los dos grupos en contienda, ya hubo que dejar absolutamente solo el corregimiento y sus nueve veredas. Entre 1988 y 2010, en San Carlos, se perpetraron alrededor de 33 masacres, en las que se asesinaron aproximadamente 219 personas. Se registraron cerca de 156 desapariciones forzadas, y 78 personas fueron víctimas de minas antipersonales. Se realizaron aproximadamente 126 asesinatos selectivos, y cerca de 20.000 personas de las 25.840 que habitaban el municipio, abandonaron su lugar de origen. 30 de las 74 veredas con las que cuenta el municipio, fueron abandonadas en su totalidad, y más de 20 lo fueron de manera parcial. El desplazamiento forzado se convirtió en la única alternativa para poder sobrevivir, y no hacer parte de las muertes contabilizadas en las listas de la guerra. Y optamos mejor por irnos desplazados todos para el pueblo, arriesgando a que ya lo peor había pasado, que si nos quitaban la vida en el camino, pues ya que se iba a hacer, pero aquí no nos podíamos quedar como secuestrados. Dije, no, pues yo ya que me quedo por acá, me voy a salirme para el fordán a trabajar por allá. Cuando eso, a masacres ahí en San Carlos, en ese fordán, dije, no, yo no me aguanto más por acá. Salíme, vine ya para acá, para Medellín. Y dígame, uno, de todas maneras, venir, como se dice, salir de Guatemala para caer a Guatapeor, llegar a... y caímos, ahí aterrizamos al Popular 2, que eso se formaban esos voleos de Chumbín, Valle Suera, uno y otro, volea, y nosotros nos caeramos, cerramos así, puro bocitos, mirar y... Pero a nosotros no nos hacían nada, porque de todas maneras ellos sabían la historia de nosotros, que nos había tocado y nos desplazábamos. El desplazamiento no fue único ni exclusivo hacia las ciudades y poblaciones vecinas. En muchos casos, se llevó a cabo dentro del mismo casco urbano del municipio y en las veredas fueron muchas las estrategias para evitar a los actores armados. Cuando se veía por ahí, pues que estaban matando a tanta gente, me decían, pases en a dormir acá, pases en a dormir acá, que aquí quedábamos más buenos todos juntos, que aquí nos escuadramos de cualquier manera. Bueno, había noche y me pasaba, pero cuando ya eso como que medio se calmaba, yo me quedaba en la casa. Nosotros llegábamos y sabíamos que escuchábamos decir que el ejército venía o los paramilitares venían por cualquier parte y nosotros teníamos un sitio de resguardo, donde nos acomodábamos. Ya últimamente, pues, en Nacañada teníamos un rancho de pajas grandísimo, donde nosotros llegaba y no estábamos ocho días. Llegábamos y llevábamos, cada vecino llevaba, el que tenía pollitos, pues, de alguna manera, por el rastrojo iba y traía de allá, de su casa. Muy triste saber que había dejado todo, que había dejado la tierrita donde uno, donde uno, pues, prácticamente levantó los hijos y todo. Entonces, eso era muy triste para uno. A finales de 2003, el Bloque Metro fue derrotado militarmente por el Bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas Unidas de Colombia. Los hechos violentos se redujeron, pero la guerra no cesó. Estos acontecimientos se dieron en el marco de la implementación de la política de seguridad democrática. Días en los que se empieza a visionar el proceso de la desmovilización. En el marco de unas fiestas tradicionales de San Carlos, que son las fiestas del agua, generamos las primeras fiestas del retorno. Para ese momento, contamos con la colaboración de la gobernación de Antioquia, el municipio de San Carlos, y nos patrocinaron 38 buses, los cuales fueron totalmente colmados de población desplazada, como acción para generar confianza, para posteriormente poder plantear propuestas de retorno. Me aburrí por allá, yo siempre alcancé a estar como, más o menos como año y medio. Y dije, bueno, le dije yo a la muerte, usted verá y se queda, pero yo me voy, yo me voy, así sea, a tomar agua panela en la casa, y si yo tengo la muerte allá, que me maten, pero me voy a ir para la casa, esto no es vida para mí, le decía yo. Y yo, ah, no, vámonos. Me vine en un principio con un sobrino, y luego ya se unieron dos personas más. Nosotros en un principio éramos tres, después cinco, pero de los cinco murieron dos en el intento. Cuando ya llegué a Granada, que ya era parte de nosotros, es una alegría muy grande, uno volver a ver el origen de donde se fue es muy elegante, no es que no es mejor dicho. Y empezamos a tocar puertas en instituciones, instituciones del orden nacional, del orden internacional, y logramos gestar lo que se llama la Alianza de Retorno Medellín-San Carlos. Eso es otro gran logro que viene encadenado al proceso que se inicia desde el Tesodi. Y así hemos ido logrando ir subiendo en un retorno, que no será, ay, por Dios, la séptima maravilla, pues, pero que al menos en ese sentido de pertenencia, en esas ganas de nuestra gente de estar en su pedacito de tierra, es siquiera darles la mano. Y aunque el retorno de a pocos va arrojando resultados, el temor y los recuerdos de los días de guerra se han convertido en el principal argumento para no regresar, para habitar a lo lejos. Ahora, porque ya como que la gente perdió el miedo y está volviendo, pues, la gente mucho, mucho. Pero yo si no, yo sigo con ese mismo temor. Los daños a la población dejaron una nueva realidad caracterizada por las pérdidas materiales de los seres queridos, la destrucción de muchos hogares, el desarraigo de niños, niñas y jóvenes, a la economía local, a la infraestructura, a la democracia local y en muchos casos hasta la pérdida de los sueños y la posibilidad de morir en paz. Para uno tener lo que se perdió de muchos años de los abuelos, los padres de uno, en la crianza de uno, hasta la edad de uno, eso fue algo de un costo que es incalculable. Uno como campesino no se imaginaba, pues, qué gastaba uno, qué devengaba uno ahí, pero uno se sostenía. Es que se pudo haber perdido la integridad, tanto, pues, uno del verse tan solo, porque esto era muy poblado, se perdió tantos amigos, vecinos, muy lindos para nosotros. Hay veces uno, los recuerdos siempre vuelven y lo siguen atormentando a pesar de que ha pasado el tiempo. Cree uno que eso no tiene un efecto secundario, pero ¿sabe cuántos años? Estuve casi al borde de la muerte. Dos años. No me encontraba nada. Y aunque las pérdidas son un hecho difícil de superar, la construcción del presente es un acto de persistencia que abre los nuevos horizontes del futuro, cuya semilla se sembró en la resistencia. En la misma medida que unos se iban, otros valientes se quedaban, otros nos íbamos y no aguantábamos afuera y regresábamos, como en mi caso. Yo estuve dos años desplazada y luego me olvidé. Yo no, por Dios, aquí me quedo parte de mi familia. Hay que ir a intentar hacer algo, así sea acompañar al otro. Tengo derecho a llorar mis muertos, pero tengo necesidad de levantarme mañana a ver qué hago por los que hoy están vivos. Y se fueron dando unas actividades de resistencia civil. Nosotros permanecíamos en esa calle con un casino donde jugábamos naipe, tute, dominó, parques, remis y sobre todo bingo. Era simplemente un hecho de aquí estamos y aquí nos quedamos. Nosotros no obedecemos nada que no sea autoridad y el toque de queda no era declarado por la autoridad, sino impuesto por el miedo que ellos ejercían en la comunidad. Como semilla de resistencia sancarlitana, los profesores se mantuvieron en el municipio a pesar de los hostigamientos y de los largos caminos que tenían que andar para cumplir su tarea. La comunidad de miedo empezó a desplazarse. Nosotros no, pero los maestros permanecimos allá todo el tiempo. Más yo pienso que esa resistencia fue debido al hecho de querer hacer patria en esos lugares donde estaba abandonado. Las comunidades donde el maestro se tuvo que venir se volvieron desérticas. Llegamos al Jordán y estábamos todos en el parque. Cuando llegó un muchacho y con una lista en mano, entonces nos nombraban a cada uno de los maestros que estábamos ahí. Y ustedes tienen que presentarse. Yo me fui y me senté con ese señor en una mesa en una casa. Le dije, si usted me va a matar, dígame por qué. Porque es que yo tengo que saber por qué. Si yo no debía nada, ¿por qué no me borraba de la lista? Dijo, bueno, entonces yo te voy a entregar esta hoja. La arrancó. En esa hoja estábamos, además de las maestras que estábamos ahí señaladas, había un... que está por detrás igual. Y yo la cogí, la rasgué y me la tragué. Muchas de las razones... Hay muchas razones para no haberse ido, ¿cierto? Pero una razón para quedarse fundamental fue que a pesar de que la violencia golpeó duro el gremio del magisterio como tal, en cierto modo hubo un respeto del actor armado por esa persona que estaba en la comunidad. La resistencia se trasladó a los caminos en donde los conductores de los buses escalera no detuvieron su marcha hasta las últimas consecuencias. Las iniciativas de memoria y organización social en San Carlos buscan reconstruir el tejido social, descubrir la verdad y la dignificación de las víctimas, luchar por la justicia y, sobre todo, por construir la paz en un ejercicio de liberación y conciliación para no repetir los hechos. Pastora Mira. Frente a la desaparición forzada de su hija, emprendió su búsqueda a monto propio. Se propuso encontrar sus restos y el de todas aquellas personas cuyo paradero era incierto, dando los primeros pasos a la creación del CARE, hoy ubicado en el antiguo Hotel Punchiná, que fuera un tenebroso cuartel paramilitar en tiempos de guerra. San Carlos hace todo un proceso, reparte mapas, invita a la gente, que todo aquel que sepa dónde hay una fosa, por favor, nos la informe, en un anónimo, una llamada, y se le sensibiliza frente a eso. El que esté en esa fosa que tú conoces, puede que no sea ni tu hermano, ni tu hijo, ni tu esposo, pero sí puede ser el de tu comadre, el de tu vecina, por favor, denúnciala. Empieza todo un proceso de decir, hombre, el problema no es solamente de víctimas y victimarios, como de pronto lo hemos querido ver, el problema es de la guerra, el problema es que hay personas que nos las ha ganado la guerra y hay que trabajar también con ellas. Y se construye como política pública un centro de acercamiento para la reconciliación y la reparación, cuya finalidad era encontrémonos todos en una misma mesa. ¿Qué hacemos con la ley del talión que tanto daño le ha hecho al país? Vamos a seguir teniendo, queriendo vivir y levantar nuestros hijos, los que les quedan hijos. Pero en mi caso, mis nietos, en un país de ciegos y muacos, o van a dar el paso acá, desmovilizados desde el corazón. Acá, por ejemplo, están varias de las pinturas que se hacen en los talleres de elaboración de duel, donde la gente tiene la posibilidad, no solo de contar qué les pasó, sino también de colocarle otro tipo de emociones, el tacto a ese sentimiento y ponerlo en público y en común para ir sanando su dolor. En este símbolo que lo denominamos jardín de la esperanza, la esperanza de esas familias de poder saber qué pasó con los suyos. Cada una tiene un nombre. Este es un ser humano desaparecido. Que lo llevamos a una flor porque finalmente toda una familia está afectada por ello. Logramos que se exurne y se le entregue a la familia, se llevan a una libélula. Mira, ¿por qué? Símbolo también de liberación, de liberación de la angustia, de estar perdido, porque esta es la libélula de mi hijo. Aquí en el municipio ha tenido muy, como decía, muy buen auge la parte artística y deportiva. Entonces entra a hacer una estrategia muy interesante tanto para niños, niñas y jóvenes del campo como de la zona urbana. Ya entran entonces ellos a hacer un proceso de articulación de instituciones y es allí donde acogen la parte que trabajaba el CARE de atención psicosocial, la parte que trabajaba Casa de la Cultura desde el Teatro La Gotera con las áreas artísticas y la parte deportiva y de participación juvenil de Nuestra Opción La Vida y del Instituto de Deportes y Recreación. Cuando articulan estas cuatro instituciones es donde nace Animarte que lo denominamos la cultura y el deporte como procesos constructores de paz. Nosotros iniciamos un proyecto que se llama Humanos Amigas en el cual hicimos como una especie de cápsula donde protegimos a todos los jóvenes, donde nos dábamos cuenta que algún joven perteneciente a algún área artística era reclutado por algún grupo armado, íbamos por él y lo volvíamos a incluir dentro de un proceso dentro de la Casa de la Cultura. Muchos hacen parte de proyectos en estos momentos de la administración municipal, tienen un proyecto de vida, un núcleo familiar, muchas cosas bonitas y siempre vienen acá y siempre vienen a la Casa de la Cultura y dicen ve, gracias a este proyecto, gracias a esta acción, nosotros no vivimos la misma historia que de pronto otra gente que sí se hizo parte de esos grupos armados y que en estos momentos de pronto no están. Aquí organizamos una ONG que se llama Corporación Desplazados de Monito de San Carlos que se organizó antes del 9 de noviembre del año 2004, eso tuvo un buen reconocimiento a nivel internacional y nacional, hubo un buen desarrollo para el pueblo por esta parte pues al principio para curar algunas partes. La Unión Europea nos colaboró mucho, también a raíz de Cordesán porque nosotros jalonábamos muchos recursos que llegara alimentación para ese momento de prioridad más que todo porque Cordesán prácticamente se creó fue para eso, para priorizar que no faltara la alimentación para la gente desplazada acá. Empezamos a encontrar una gran cantidad de población desplazada en San Carlos que residía ya en la ciudad de Medellín y de hecho también estaba ubicada en todos los sitios y los barrios periféricos. En ese momento recibimos una invitación por parte de la gobernación de Antioquia la Secretaría de Derechos Humanos donde invita a la colonia de San Carlos a desarrollar una acción humanitaria digámoslo así en pro de las familias desplazadas o de los paisanos que estaban desplazados en Medellín. Para el año 2000-2004 elaboramos una propuesta y una metodología que fue piloto y sigue siendo piloto en Colombia que es el tema de la organización de la población desplazada en áreas metropolitanas. Nos dimos a la tarea de que la población o nuestros paisanos declararan su desplazamiento conseguir becas en las instituciones educativas que en el centro de Medellín graduamos aproximadamente en los tres primeros años entre 150 o 200 bachilleres desplazados que eran campesinos. Los frentes de trabajo en San Carlos para posibilitar no solo el retorno sino para crear un marco de permanencia demuestran que a pesar que el objetivo de la guerra sucia fue acabar con el tejido social no se logró. El liderazgo social que siempre ha destacado a San Carlos propende porque sus programas sus celebraciones e iniciativas sus monumentos la labor de desenterrar minas del campo sean actos donde se siembre la vida y desaparezcan las balas. Se inicia en el 2008 un desminado con el apoyo de la OEA y luego viene ya el municipio de Medellín a aportarle para el tema del retorno también el tema de seguridad con desminado y hace un apoyo considerado para poder desminar ese territorio donde nuestra población estaba llena. malos hay muchos ya necesitamos gente buena que transforme a este país que le dé buenas ideas que transforme el contexto como tal. La primera invitación es hagamos el ejercicio de buscar enterrar la ley del talión por eso estamos colocando ese abono a las víctimas no más muertos no más desapariciones no más minas no más guerra no más balas irresponsables que estén cegando vidas de los que nada tienen que ver en el conflicto no más indiferencia es que yo creo que el día que en Colombia todos y cada uno nos levantemos pensando al menos por hoy no seré indiferente con lo que pasa con ese ser humano que está al frente mío y la forma como le trasladamos la historia a las nuevas generaciones cuenta mucho como colombiana si soy responsable y todos somos responsables de lo que acá para adelante pase de lo que le estemos entregando a nuestros niños y jóvenes porque ahí está el futuro de Colombia es el presente y será el futuro de Colombia entonces si somos responsables de que esto se repita o no se repita dependiendo con qué afecto estamos levantando los niños independientemente de si es mi familia tiene grado de consanguinidad conmigo de afinidad o no conmigo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video